Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Jehová Por la luz de cada día Por traernos alegría y felicidad Gracias Jehová Por la luz de cada día Por la luz de cada día Por traernos alegría y felicidad Postrados ante ti Jehová Pidiendo tus palabras Cantándote alabanza Porque eres nuestro único salvador Por la luz de cada día 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 Lo de cada día Gracias Jehová Por la luz de cada día Por traernos alegría Y felicidad Gracias Jehová Por el día y la noche Por amarnos sin reproche Por aportarnos del mar Postrados ante ti, Jehová Pidiendo tu palabra Cantándote alabanza Porque eres nuestro único salvador Postrados ante ti, Jehová Pidiendo tu palabra Cantándote alabanza Porque eres nuestro único salvador Señor amado Muchas gracias Por este nuevo grupo Hoy te cantamos Con ese gozo Gracias Gracias también Señor Por mi hermano director del grupo Juntos nos gozaremos En la presencia de Dios Claro que sí Pidiendo tu palabra ¿Verdad? Pues, por mi hermano director del grupo Chico, mi hermano director del grupo Gracias por ver el video